Vamos a hablar de otro hecho, para aplaudir, nos sentimos realmente muy orgullosos, tanto en Río Negro como en Neuquén, ha sido una semana importantísima para la salud, para la medicina. Por ejemplo, la primera de las dos notas que tenemos es de Chipoleti, provincia de Río Negro, primera cirugía de columna, una operación muy compleja. Hemos realizado, ellos han realizado una intervención quirúrgica en una columna de una niña de 16 años, con una escoliosis, una patología muy importante, que ahora seguramente ellos lo van a explicar mejor que yo, y que realmente en este hospital nunca se había hecho, así que estamos muy contentos de que lo hayan podido realizar, y con la formación y la idoneidad profesional que tienen. Así que la niña está en muy buena evolución, está en terapia, pero por razones de cuidado. Es una escoliosis de alto grado, una escoliosis de gran severidad, porque tiene compromiso pulmonar. Esta pacientita de 16 años estaba con una dificultad respiratoria, entonces este tipo de cirugías se realiza en principio para mejorar la funcionalidad de su pulmón y estabilizar la columna en un rango leve a moderado, para que ella pueda tener una mejor calidad de vida. Gracias a Dios, esta cirugía salió muy bien, tenía 70 grados de curva, con atricción pulmonar, logramos corregirla a un rango moderado, y ella está evolucionando muy bien, favorablemente, moviliza cuatro miembros, está en terapia por una cuestión de control postoperatorio, que es estrictamente, se realiza por protocolo en la terapia, pero ella ha evolucionado muy bien, la familia está muy contenta. Y es un sistema compuesto por barras y tornillos, que se coloca en toda la columna, desde la parte toráxica hasta la parte lumbar, para tratar de que la columna se enderece a un rango funcional. No se pueden hipercorregir y dejarlas perfectamente derechas, porque ahí sí se complica este tipo de pacientes, por una cuestión medular. Así que el objetivo principal es que esta enfermedad, esta escoliosis, que se conforma en forma maligna y por eso se realiza la intervención, le mejore la calidad de vida y no progrese la enfermedad.